Música Hoy vamos a Trincherpe para hablar con Borja Stumba A pesar de trabajar actualmente como un profesor, su pasión por el piragüismo sigue tan viva como antes Con un campeonato de Europa y un segundo puesto en el prestigioso descenso del Seiya en su haber Borja nos habla sobre como empezó todo para él Pues Borja Stumba es un chico de Irún, profesor, piragüista y deportista en general Pues no lo sé, en Irún es un deporte que se practica bastante porque es un río en el que no hay problema Es fácil de iniciar y entonces hay bastante tradición Un verano empecé, me gustó y he seguido Ambas cosas son importantes Quizá la forma física sea un poco más importante porque ves que más o menos hay una técnica ideal digamos Pero en general cada uno tiene su propia técnica así que la diferencia al final es la forma física Pues probablemente cuando gané el campeonato de Europa su 23 Luego estuve en dos mundiales que no me salió demasiado bien, que acabé sexto y séptimo Y el año pasado quedé segundo en el descenso del Seiya que también es una prueba bastante reconocida internacionalmente Sí, ese campeonato de Europa que gané la verdad que se juntaron muchas cosas porque meses antes había muerto mi padre Ese mismo año, entonces pues fue un momento muy emotivo para mí Después de mucho trabajo y muchos sacrificios pues fue una forma muy bonita de dedicarle algo Pues quizás el mundial de ese mismo año después de haber ganado el europeo pues iba con mucha confianza en mí mismo Y no me salió una carrera demasiado buena en la que tuve bastantes problemas casi de inicio a fin Y acabé séptimo, bastante más lejos de lo que me había marcado yo En este momento yo diría que hay personas que se pueden contar con los dedos de una mano que viven del piragüismo Bien o porque son olímpicos y tienen becas de la federación o porque tienen patrocinadores muy potentes Pero en general no solo del piragüismo sino de cualquier deporte minoritario es muy difícil vivir Porque a la gente le interesa lo que sale por la tele, a las marcas lo que le interesa es que se vea esa marca por la televisión y que la gente lo siga Entonces, ¿cuántas veces has visto tu piragüismo retransmitido por la tele? Ninguna Por lo tanto no hay interés en que ese deporte siga Sí, claro que es frustrante, pero bueno, más o menos yo diría que ya aprendes que eso va a ser así, que no va a cambiar Que el fútbol es prácticamente una religión y que la gente lo sigue Y no llega a ver que otros deportes nos esforzamos, no voy a decir igual, sino yo diría mucho más que ellos Entonces, vamos a ver, en estos momentos que me tomo el piragüismo de una manera bastante más tranquila Sin marcarme unos objetivos tan ambiciosos como antes, se puede compaginar La vida de profesor te permite tener más o menos las tardes libres para poder entrenar No de manera tan intensa como antes, pero bueno, te da para entrenar Lo que es prácticamente incompatible es un deportista de alto nivel con cualquier tipo de trabajo Ya no solo con el de profesor Sí, compito, pero de una manera más relajada Me marco objetivos que creo que puedo conseguir más a largo plazo, digamos Ahora mismo, pues por ejemplo, ir a un campeonato de España de maratón para clasificar a un mundial No lo veo, porque tendría que hacer muchísimos más sacrificios Y algo que en estos momentos tampoco tengo ganas de hacer Entonces, por ejemplo, una prueba como el Seiya, que ya me gusta más, sonríos, son más divertidos Y que es en verano, un momento en el que estamos de descanso del curso Y puedo entrenar más serio, pues sí, eso sí que me marco O sea que, sobre todo cuando las cosas te salen mal y así, pues que la vida no se acaba ahí Y menos en estos tipos de deportes en los que lo único que vamos a sacar va a ser el orgullo Y el reconocimiento de muy pocos Por lo tanto, no hay que tomarse las cosas a mal Y si algo te sale mal es seguir trabajando para darle la vuelta y conseguir tus objetivos Vamos a ver, hay muchos tipos de carreras Nos dedicamos, en invierno sobre todo, son carreras más cortas Sobre 5 kilómetros más o menos, que son muy intensas Entonces ya es una salida, un ritmo muy alto Y una llegada, pues digamos, en las que estás prácticamente a tope todo el rato Lo que yo me he dedicado más a hacer son maratones Entonces maratones también Es un deporte un poco raro porque en carreras de larga duración En casi ningún deporte ves que la gente salga fuerte Sin embargo, en piragüismo sí que la gente ya sale a tope Para coger lo que se llama una buena ola Es como cuando tú ves en un pelotón de ciclismo Todos los buenos van delante para no quedarse detrás Y para ir bien colocados a rueda Pues aquí es más o menos lo mismo La ola te permite ir un poco más fácil paleando Sin tanto esfuerzo Entonces es un deporte en el que empiezas con una intensidad muy alta Las vueltas son más o menos tranquilas Con un porteo en la mitad de cada vuelta Cada 5 kilómetros, 4 kilómetros Hay que correr unos 100 metros o algo así Al sprint O sea, volvemos a hacer un esfuerzo increíble Y otra vez baja el ritmo Entonces es una carrera en la que hay muchos picos de intensidad Y lo mismo al final Al final es un último porteo y una vuelta de un kilómetro solamente Lo cual es volver a prácticamente los 5 últimos minutos de esa carrera A una intensidad increíble Y piensa que es una carrera que dura unas 2 horas y 10 Ya te dan calambres hasta en las pestañas Aunque cojamos, nosotros les llamamos chupes Que son bolsas con sales minerales y cosas así Pero aún así pues el cuerpo sufre mucho Y luego están las carreras de pista Que son carreras cortas de 4 minutos O incluso de 40 segundos Que son ya pues pura intensidad Y explosividad No, de momento ahora la única meta que me marco es disfrutar Entrenar hasta que digamos Hasta donde me llegue la gasolina Y hasta donde me lleguen las ganas Y mientras quiera seguir Pues seguiré Y el día que diga ya no puedo más Dejaré la pala Y me dedicaré pues a cualquier otro deporte Porque en general me gustan casi todos los deportes